El otro día escuché el mejor nombre del mundo, se lo tengo que decir. Es que este se lleva todo a la huevada. Espérate, ya te lo voy a decir. Espera, se llama... Es un hombre que se llama Yuster. El man se llama Yuster Sedeño. Entonces yo decía, ¿cómo es la nota? ¿Por qué se llama Yuster? ¿Qué quiere decir Yuster? ¿No? Y el man me dice, no, es un dato romántico. Y dice, Yuster no es Yuster. Es just her. Just her, motherfucker. Just her. Just her. Es como una persona, ¿sí o no? Una sola perra en mi corazón. Una sola.